Buenas y bienvenidos a nuestro canal AtribunArt. Hoy vamos a hacer una cosa. Os comenté la semana pasada en el directo que tuve con Javi en Telesarseo y ya también lo había comentado en el directo que hicimos aquí en nuestro canal, pues que el tema de Daniel Sancho y el cirujano Edwin Arrieta era un tema que nosotros dejábamos ya en segundo plano hasta que hubiese nuevas cosas que poder traer siempre y cuando esas cosas fuesen relacionadas con el crimen. ¿Qué quise decir en ese momento? Pues que no iba a hablar, por ejemplo, de desmentidos a la prensa o de cosas a las que la prensa hiciese alusión, ¿no? Como que el padre de Fulanito va a ver a Venganito, etcétera, etcétera, porque eso eran cosas que aquí en nuestro canal verdaderamente no nos interesan ni tratamos. Bien, ¿por qué hoy vuelvo a reabrir, ¿no? O vuelvo a retomar este caso que verdaderamente ha sido poco el tiempo en el que no hemos hablado de él? Bueno, pues el motivo es que, como bien sabéis, nosotros hicimos una entrevista a Victoria, amiga íntima de Edwin Arrieta, y mediante Victoria pues fuimos conociendo a otras amistades también del cirujano, ¿no? Digamos que de su núcleo cercano. Tras mantener varias conversaciones con otra de las amigas íntimas también de Edwin, llegamos al acuerdo, o yo le propuse a ellas, porque porque están, como digamos, como muy enfadadas, ¿no? Lógicamente, con las cosas que estaban saliendo aquí en España. Además, cosas que son totalmente falsas y totalmente inventadas. Y vais a ver a qué me refiero. Aquí no hablo de humo, ni os voy a vender historias raras, pero sí os voy a contar una película o una historia que quizás no os hayan contado, o que quizás no os la hayan contado tal y como es. Además, una película y una historia que es real y que se puede comprobar yendo a los sitios que vamos a nombrar o a los registros y viendo si es cierto o no lo que hablamos. Esta persona, que finalmente se ha elegido, ¿no? O se ha hecho portavoz de la familia y las amigas para este comunicado, nos dice lo siguiente. Bueno, lo primero que quiero decir es que esta persona se llama Samira Dumet Zarur. Ella es abogada, pero no habla en calidad de abogada en este comunicado, sino en calidad de vocera, como lo llaman ellos, lo que sería aquí portavoz de la familia y los amigos de Ewing, ¿no? Lo primero que nos dice, y os voy a decir una cosa que va a pasar durante todo este vídeo. Voy a contaros, y habrá momentos en los que os cuente cosas que yo he mantenido en conversación con ella, en esa pequeña entrevista o charla que hemos mantenido, y que, bueno, pequeña por decir algo, porque ha sido bastante amplia, y que me ha pedido que os transmita a vosotros que he tomado algunas notas, y entonces hablo sobre esas notas. Y habrá otras que diré, estas son palabras textuales, y me ha dicho que lo diga de esta manera. Bien, voy a comenzar diciendo una de esas cosas que me ha dicho que os diga de manera textual, y dice, quiero decir que no he querido dar entrevistas a nadie, solo a Salud Hernández y a ti, y menos a gente que se ha acercado de ciertos canales de televisión de España que son amarillistas. No confiamos en nadie, y ahora que el dolor ha bajado un poco, quiero hablar contigo, aportando un grano por la amistad y el dolor que me causa que hablen tan feo de alguien que no puede defenderse. Bien, comenzamos este comunicado con esas palabras que nos da Samira, que, como he dicho antes, es la vocera actualmente para darnos este comunicado de la familia y los amigos de Edwin. Bien, comentaros que durante este relato que os voy ir narrando y todo lo que os voy a ir contando, va a haber diferentes puntos. Además, esos puntos van a poner quizás algunas luces a esas sombras que sí pueden ser muy interesantes para la investigación del proceso. Y digo que pueden ser muy interesantes porque aportan datos que yo creo, o yo estimo, que van a ser muy esclarecedores, incluso para aquellos que todavía son capaces de defender a Daniel. Vamos a comenzar. Ella lo primero que nos relata es que hace unos ocho años Edwin la llama. Edwin terminó la carrera, como ya sabíamos, en Argentina, como nos contó su amiga Victoria anteriormente. Bueno, pues hace unos ocho años, disculpame que mire hacia abajo algunas veces, pero es muchísimo lo que tengo que contaros y lo tengo escrito en muchas notas. Bueno, pues ella nos dice que hace unos ocho años Edwin la llama y le dice que quiere volver a Colombia, concretamente a Montería, que es una capital en la que, bueno, pues se mueve bastante dinero y él quería instalarse allí como cirujano plástico. Llama a Samira, que es amiga suya, porque Samira pertenece a lo que podríamos decir la alta sociedad de esa provincia, de esa ciudad, ¿no? A la alta sociedad. Entonces Edwin la llama y le comenta, oye, mira, Samira, ¿puedes meterme en tu círculo y tal? Que quiero a ver si me vuelvo a instalar allí en Colombia, que mis padres ya son mayores y me gustaría volver a mi tierra y poder ejercer allí, ¿no? Ella, lógicamente, pues le dice que sí, que encantada, que venga, que ella le presenta todas sus amistades y así es. Ella llega, Samira lo introduce dentro de su círculo de amistades, se lo presenta a sus amigas, amigas de edad madura, más mayores, más jóvenes, a las que incluso pues se lo dicen, ¿no? Mira, es un amigo mío, es cirujano plástico, puede hacer los cirugías plásticas, cirugías reconstructivas, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que ya es la que introduce a Edwin en ese ambiente social, ¿no? De alto poder adquisitivo dentro de lo que sería la zona de Montería, de Colombia, de Córdoba, Montería, ¿no? Bien, vayamos con un primer punto y además este primer punto es brutal comparado con todo lo que ha salido en televisión referente a Edwin Arrieta. Todo el mundo o toda la televisión de aquí de España ha comentado que Edwin era millonario, que Edwin tenía mucho dinero, que tenía propiedades, incluso el otro día viendo un programa de la televisión, no recuerdo exactamente cuál, hacían como un croquis y hablaban de las propiedades que Edwin tenía y de cuánto era su patrimonio aproximado y lo calculaban en torno a unos 300.000 euros aproximadamente, ¿no? Bien, yo he querido que, o ellos han querido, comentarnos realmente qué patrimonio económico tenía Edwin y si realmente era tan millonario o tan rico como decían. Bien, cuando Edwin llega a Montería le pide a Samira que le busque un apartamento, un departamento, como dicen ellos, donde instalarse. Además le dice, oye, que no sea excesivamente caro porque parto de cero, ¿no? Entonces ella le busca un apartamento o un departamento mejor porque tiene dos habitaciones. Además él quería que fuese por el mínimo de dos habitaciones por si venían sus padres o su hermana poder recibirlo y que se pudiesen quedar allí con él, ¿no? Ella le busca un departamento, además en uno de los mejores barrios de Montería, que es, voy a ver el nombre exacto para no equivocarme, ¿vale? El barrio El Recreo, y allí Edwin alquila, no compra, alquila ese departamento. Bien, ella no sabía cuánto pagaba Edwin en ese momento de alquiler, pero estima más o menos que allí los alquileres se encuentran entre los tres millones, tres millones y medio de pesos, lo que aquí vendrían a ser unos 700 u 800 euros aproximadamente, que para la zona y para la economía colombiana, pues es un alto alquiler, o sea, es un alquiler de bastante dinero, ¿no? Digamos que no es una zona barata y que un alquiler de 700 u 800 euros, o lo que serían tres millones o tres millones y medio de pesos, pues es un alquiler bastante caro. Aún así, Edwin se pega tres años viviendo en ese piso de alquiler, como he dicho, en el barrio El Recreo, concretamente en el edificio, que además también me lo dijo, edificio Arista. Allí está durante tres años. Pasado este tiempo, Edwin se traslada a otro edificio, a otro apartamento, en el mismo barrio, él no se mueve del barrio El Recreo, y allí está como un año así, más o menos, ¿no? En este departamento, que es más grande que el anterior, porque Edwin le gustaba comprar muebles, le gustaba comprar cosas para su piso, y el piso anterior, pues se ve que se le quedó un poco pequeño y se traslada o se muda a uno más grande, que es el que se encuentra, o mejor dicho, en el que vive durante un año aproximadamente, también de alquiler. Una vez que pasa ese año, se vuelve a mudar y entonces recae en el piso en el que está, hasta la actualidad, bueno, hasta la actualidad no, ahora os digo lo que ha pasado con él. Este piso tampoco es comprado, en este piso también está de alquiler, también en el mismo barrio, el barrio El Recreo. O sea, Edwin, desde que llega a Colombia, está en tres pisos en el mismo barrio, el barrio El Recreo, los tres pisos, y de alquiler. Edwin no es propietario de ninguna vivienda, o sea, Edwin no tenía vivienda en El Recreo, en esta zona tan adinerada de Colombia, es más, este piso en el que Edwin vive, hace cuatro días, la hermana tuvo que ir y sacar todas sus cosas para poder entregárselo a su dueña. No se debía ningún mes de alquiler y todo queda perfecto, pero tuvo que ir y desalojar el piso para podérselo a entregar a su dueña. O sea, para que veáis que no era suyo, incluso todavía con el duelo y el tener... con todo lo que está pasando, pues su familia, su hermana, tuvo que trasladarse al piso a vaciarlo, ¿vale? Así que para que veáis que está, va de alquiler. Él tenía una propiedad, o compró una propiedad, hace como unos cinco años, más o menos, según me comentaba Samira, lo que ellos llaman una cabaña, que aquí podríamos llamarlo una especie de chalet, ¿no? Él lo compra en muy malas condiciones, este chalet está muy antiguo, está muy viejo, y él pues lo reforma, digamos que hace obras, que hace una piscina pequeña, en fin, que restaura el chalet este, que le queda bastante bonito, bastante hermoso, como dicen ellos, ¿no? Pero finalmente lo termina vendiendo para poder ayudar a su familia. Sabemos que comparte de lo que saca, le compra una casa a la hermana y además ayuda a su familia, ¿no? O sea, que la única propiedad que tenía en posesión, pues termina vendiéndola. Así que podemos decir que Edwin no tenía ninguna vivienda en propiedad, no tenía bienes inmobiliarios. Es más, Samira dice, invito al que quiera a que yo voy de asesora con él al registro y compruebe esto que estoy diciendo. Voy a comentar que todo esto nos lo cuenta Samira. Es más, también nos dice, si fuese rico, tendría una casa en propiedad, cosa que Edwin no tiene. Bueno, pues lo dicho, Edwin no tenía ninguna propiedad. Así que esos 300.000 euros de los que habla la prensa en propiedades, pues parece ser que es una mentira. Como hemos dicho antes, Edwin comienza a relacionarse con esta alta sociedad en Montería, pero ya empieza a hacer sus propias amistades. Él ya, Samira, se retira un poco porque ya no es dada a estar de fiestas y demás, ¿no? Y entonces digamos pues que se retira un poco y ya lo deja él, que sigue haciendo amistades y sigue entablando relaciones nuevas, incluso con personas pues que ya ni Samira ha llegado a conocer o que no estaban dentro de su propio círculo. No, no, de hecho, en los últimos tiempos pues se hace amigo, mejor dicho, de tres personas, de chicas y bueno, pues él tiene una espléndida vida social. Él le gusta hacer grandes fiestas de cumpleaños, invitar a muchísima gente, hacer comidas, hacer cenas. Como he dicho antes, es una persona que disfruta de la vida y que no le importaba gastar. Comenta a Samira que era muy espléndido en eso, que era una persona que le gustaba mucho invitar y regalar cosas y que incluso piensa ella que si hubiese sido millonario y tuviese apartamentos o departamentos, como lo llaman ellos, probablemente incluso lo hubiese regalado algunos, ¿no? Así que bueno, que sepáis eso, que Edwin no, ya lo dice, ¿no? Dice Edwin no era millonario, podría haberlo sido, pero no lo era porque le gustaba mucho gastar dinero, ¿no? O sea, vivía muy bien y gastaba mucho dinero, entonces no podía ser millonario Edwin, ¿no? Bien, sigamos. A finales de 2021, entre finales de 2021 y 2022, no recuerdo exactamente Samira a la fecha, Edwin le comenta que se va a ir a, que va a abrir, mejor dicho, una clínica en Chile. Esta clínica la abre allí. ¿Y cómo funcionan este tipo de clínicas? Bueno, pues ellos no, digamos que una clínica no quiere decir que él monto un hospital en el que opera y demás, ¿no? Él monto una clínica privada en la que atienda a sus pacientes y luego lo que hace es que cuando tiene que operar, alquila en una clínica, en un hospital, el quirófano, el anestesista, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se habla del socio de Edwin, ella dice que ella desconoce que el socio está, si hay un socio, que ella desconoce este socio, que yo le dije a ella es que hay una persona que está hablando de Edwin y tal, y me comentó que ella incluso piensa o que ella quiere recordar que la persona con la que Edwin tramitaba este tipo de asuntos o tramitaba este tipo de alquileres y de sociedad, no que se puede decir que sería para lo que necesitaba un socio, era una mujer, pero que aún así ella no puede asegurarlo ni poner palabras en su boca, pues que no conoce, pero que en un principio Edwin lo que monta en Chile es una clínica que además le va muy bien y ahora después, cuando comente otro punto, haré un apartado y os diré por qué digo que le iba muy bien la clínica de Chile. Nos comenta Samira que a día de hoy no existe ninguna denuncia por mala praxis penal hacia su amigo, que ahora mucha gente pues lógicamente se quiere subir al carro y que mucha gente está diciendo tonterías, pero que penalmente por lo menos hasta día de hoy no ha sacado nadie nada en contra de su amigo. Dice palabras textuales Samira, Edwin viajaba mucho, es lo que a él le gustaba, pero siempre de lo que trabajaba nunca fue multimillonario, ni tan siquiera millonario, podía haberlo sido, pero gastaba mucho dinero. Era muy, ellos dicen, amplio, podríamos decir que esto sería espléndido, o bueno, dice invitando y regalando, pero lo primordial era mantener bien a sus padres, su hermana y su familia. Como dicho antes, pues esto es lo que nos transmitía ella. Ahora os voy a comentar otra cosa bastante importante y bastante interesante para todos aquellos que piensan que Edwin era este millonario que tenía a Daniel en una jaula de cristal y mantenido, mantenido, con una tarjeta en la que el chico pues gastaba distro y siniestro. Debido a que claro, lógicamente Edwin fallece, bueno, lo asesinan y la familia pues tiene que cargar con los gastos de repatriación del cuerpo, ¿no? Entonces investigan a ver si ha pagado este viaje con su tarjeta de crédito, porque cuando se paga un viaje con una tarjeta de crédito muchas veces hay un seguro de vida que cubre la repatriación. Bien, cuando ellos miran a ver cómo ha viajado a Tailandia, pues se averiguan que no, que Edwin para viajar a Tailandia pide un crédito a una empresa llamada Falabella, parece que se llama así, que es argentina o chilena, con sede en Argentina, y financia ese viaje a Tailandia. Por lo tanto Edwin viaja a Tailandia financiando el viaje, porque él no tenía para hacer ese viaje, ¿no? Según nos comenta Samira. O sea, él vive como la mayoría de personas, tiene que financiar si quiere hacer un viaje de lujo a una isla paradisíaca, pues como todo hijo de vecino, ¿no? Pidió un viaje a crédito para poder viajar a Tailandia, ¿no? Parece triste la ilusión con la que este hombre pediría ese viaje o pagaría esos créditos, ¿no? O pidió ese crédito para hacer ese viaje para ir a encontrarse con su muerte, ¿no? Bueno, pues para todos aquellos que dicen que hubiera multimillonario, que Edwin tenía tantísimo dinero, pues que sepáis que el viaje a Tailandia lo hizo también financiado, como lo podríamos hacer cualquier hijo de vecino. Ahora voy a comentar otro punto también bastante interesante. Edwin, según nos comenta Samira, era una persona muy enamorada de España. Él comienza a viajar a Europa a partir del año 2017 y se enamora de España, ¿no? Dice Samira que, entre otras cosas, bueno, pues porque el lenguaje es igual que el suyo y porque además le gustaba mucho la sociedad de Madrid, ¿no? Además, él tenía pensado, me comenta ella, en un futuro, para futuro, instalarse en España. Bien, dentro de estos planes para venir a vivir a España, Edwin barajaba diversas posibilidades. Entre ellas le comenta a Samira, porque claro, Edwin, su trabajo es cirujano, ¿no? Entonces, en uno de sus viajes, él conoce a gente del mundo de la gastronomía. Esto no lo comenta Samira, él conoce gente del mundo de la gastronomía, a unos amigos, que luego os voy a comentar un puntito con estos amigos. Bueno, conoce a unos amigos, entre los que se encuentra, lógicamente, pues Daniel, ¿no? Se supone, ¿no? Bien, él le comenta a ella, o le dice o le cuenta a ella, que lógicamente, el venirse a España en un momento dado, pues puede suponer un problema, porque él no puede venirse a España y dejar de tener una fuente de ingresos, porque tiene que seguir mandándole dinero a sus padres y tiene que seguir pagando sus cosas, ¿no? Entonces, claro, él buscaba un plan B para poder seguir generando ingresos si se venía a España. Bueno, su plan B, según comenta Samira, como os he dicho, él conoce a gente que tiene, se dedica al tema de la gastronomía, y él le dice a ella, mira, he conocido a unas personas que me pueden meter en el mundo de la gastronomía. Estamos viendo de qué manera, bien abriendo un restaurante, o ellos ya tienen una hamburguesería y podría entrar yo como socio de esa hamburguesería. Esto me resulta bastante extraño, porque Daniel no ha sido nunca socio, supongo que de Buggy, que sería esta hamburguesería de la que están hablando, pero claro, aquí nos está diciendo Samira, que él le dice, ellos ya tienen una hamburguesería y yo podría entrar como socio de esta hamburguesería, sería una de las cosas a las que Edwin se estaba agarrando, ¿no? Su idea era me voy a España, me introduzco dentro del mundo de la gastronomía, bien, en esta hamburguesería, que al parecer estaba funcionando, o mediante estas personas me asocio con ellos. Él no hablaba de una persona en concreto, sino de unas personas, por lo tanto son más. Me asocio con ellos y montaba un restaurante. Esto lo tenía él como plan B en el tiempo que tardaban en homologarle su título de cirujano, que según nos comenta Samira, pues esto llevaba un tiempo y una serie de cuestiones burocráticas, porque tenía que realizar su amigo, y como él no podía dejar de recibir ingresos, pues se agarraba a eso, ¿no? Como ya os he dicho, me parece bastante interesante este punto, porque ya metemos aquí a esos amigos, no amigos, sino amigos, que tienen una hamburguesería de la cual Edwin podía haber querido participar en esa sociedad, ¿no? Como os digo, ahora sí voy a comentar que os he dicho antes que la clínica de Chile le iba bastante bien, y os digo por qué, porque entre sus planes él tenía pensado si se trasladaba a España, que últimamente lo estaba rumiando bastante, según nos comenta Samira, cuando ya en Colombia sale el nuevo gobierno que tiene ahora, él queda por lo visto descontento y tal, y decide que, bueno, que se quiere mudar y tal, que igual las condiciones cambien un poco allí, y que prefiere a lo mejor irse a otro país, es lo que nos comenta Samira. Entonces él lo venía rumiando, ¿no? Para futuro, pero lo venía rumiando. Y su idea era llegar a España, como he dicho, adentrarse en este mundo de la gastronomía, bien como socio de esta hamburguesería, como estoy comentando, o bien montando un restaurante con estas personas que ya tenían ciertos negocios en la gastronomía en Madrid, y además seguir con la clínica de Chile. Por lo tanto, su idea era cierro la clínica de Colombia, me voy a España, estoy 15 días en España y 15 días en Chile. O sea, para que veáis que le dijo a Samira no voy a cerrar la clínica de Chile, tengo muy buena clientela, me va muy bien, por lo tanto me quedaría con la clínica de Chile y estaría entre Chile y España 15 días en España y 15 días en Colombia, que incluso yo mismo le dije a Samira, le dije, hostias, el viaje España-Chile, Chile-España, es un viaje bastante largo para metértelo cada 15 días. Pero bueno, a ver, eran sus planes, eran sus historias. Por eso digo que tan mal no le iría en Chile, cuando él pensaba cerrar su clínica de Colombia, que como nos cuenta Samira, también le iba bastante bien, allí no tenía ninguna queja. Es más, ella conocía esa clínica porque sus amigas habían estado allí. Incluso ella misma fue paciente de Edwin. Así que, bueno, para que veáis también este punto, ¿no? Y creo que en este puntito que os he narrado de sus expectativas de futuro e instalarse en España, se pueden sacar ciertos detalles que igual a más de uno pues le llama la atención. Yo lo dejo aquí. Una cosa que nos comenta también Samira es el tema de... Un segundito, disculpame, sí. Una cosa que nos comenta también Samira es el tema del audio, ese famoso audio que ha saltado a los medios de comunicación en los que se le ve a Edwin cabreado, ¿no? Mosqueado, hablando de una paciente. Eso es un audio personal entre dos profesionales, parece ser, hablando de una paciente pues que lo tendría quemado, según nos comenta Samira, ¿no? Y doy a decir una cosa, ¿quién no...? En una conversación privada, porque aquí se nos olvida mucho el tema privado del tema público, no dice a lo mejor cualquier tontería o en un momento de cabreo cualquier burrada hacia otra persona, ¿no? Así que ella no le da importancia a esa conversación, realmente es que creo que no la tiene y si eso es lo único que se ha podido sacar hasta ahora la de Edwin, pues poco valor, valor periodístico tiene, ¿no? Ahora voy a contar otra historia, otra anécdota que nos cuenta Samira y que ahora ella retrospectivamente pues le llama mucho la atención, ¿no? Bueno, más que le llama la atención cuando me la contó, la verdad que a mí me dejó un poco como hostia, qué casualidad tiene la vida, ¿no? Yo le pregunté a ella y le dije, oye, ¿ustedes conocíais a Daniel? Y ella me dijo que sí. O sea, a ver, no conocían a Daniel en el sentido de, oye, sabemos quién es Daniel, sino que una vez que sale a los medios, pues saben quién es. Ella sabía quién era por una cosa que os voy a contar. Habéis visto en televisión las imágenes de Daniel con Edwin y con dos chicos más cenando en un restaurante. Durante esa cena Edwin sube una historia a Instagram, por lo visto, según lo comenta Samira, era muy típico de Edwin subir historias a Instagram haciendo lo que estuviese haciendo, ¿no? Mostrando sus viajes, mostrando sus cenas. Es una persona que le gustaba mucho enseñar su vida en ese sentido. Mostraba mucho sus viajes por sitios paradisíacos, por sitios bonitos, por ciudades muy bonitas y además también, pues, sus cenas y sus comidas y, bueno, su historia. Pues casualmente él sube esta imagen a Instagram. Ella dice que estaba en ese momento viendo la tele. Esta era por la tarde-noche en Colombia y estaba, pues, viendo la tele o algo así nos comenta, ¿no? Y entonces, pues, le manda un mensaje como diciendo, oye, qué chicos más guapos con los que está reunido y tal, ¿no? Algo así. Y entonces él automáticamente le hace una videollamada. Él hace una videollamada, empieza a hablar con todos. Ella, Samira, tiene un negocio de comida. Ella prepara comida para comida a domicilio y demás. La comida espléndida, por cierto, por lo menos las fotos que he visto. Bueno, pues ella es especialista en cocina y, por lo visto, cruza una pequeña conversación, ¿no? Con Daniel, algo así de como, oye, yo soy chef también o algo así, ¿no? Y ella le dice, si tú eres cocinera y ella le dice algo así como, mejor que tú, ¿no? O algo así. Y él le dice, bueno, pues cuando vengas a España un día voy a cocinar para ti, verás, no sé qué, no sé cuánto. O sea, que mantiene una conversación ahí con Daniel, cuando ya todavía no se ve ni quién era Daniel, ¿no? Ni lo que va a salir después. Pero si ella me analiza esa conversación y me dice, es que parece mentira que yo tuve una conversación ahí, ¿no? Y en ningún momento te puede pasar por la cabeza que esa persona vaya a hacer eso. Además, en esa conversación ni se le veía a nadie coaccionado, ni a nadie obligado. Estaban en una cena de amigos, en una cena de amistad y tuvieron una conversación, ya os digo, me dijo eso, me dijo esto. O sea, que para que veáis, ¿no? Que llegó a conocer a Daniel. Pero claro, esto no quiere decir que ellos conociesen a Daniel, sino que puntualmente, oye, pues mira, una anécdota casual en la que vio a este chico o vio a Daniel y fue, como vuelvo a repetir, un encuentro esporádico, pero mira, cuando saltó a los medios, pues entonces ella recordó, pues que la había conocido, ¿no? Bien, paso a leer textualmente otra parte que me dice Samira, que os lea tal cual. No hablo de la orientación sexual porque eso es la intimidad personal de cada uno. Es irrelevante ante la magnitud del crimen cometido. Cualquier basura que le quieran echar a Edwin, como la mala praxis de la cual no hay demanda en ningún juzgado, cualquier cosa que hablen sin conocimiento de causa o por chismes es irrelevante ante la magnitud de la masacre que se ha cometido. Lo más importante es que se cometió un crimen con premeditación, que era millonario, mafioso, mentiras. Era un hombre que trabajaba para tener bien a sus padres, su hermana y su sobrina, y para darles buena vida. Pero ante todo, los chismes estos son irrelevantes. Bien, ahora Samira nos cuenta la última vez que ve a Edwin y lo que hablan, ¿no? Edwin va a su casa el día 27 de julio. Bueno, le dice, oye, voy a pasarme por allí para recogerte algo de comida y tal. Dice que, bueno, ella prepara comida, como ya he dicho, ¿no? Ella se dedica al negocio de la comida, pero no la cocina. Ella la vende y luego los demás se la calientan o se la refrien o hacen lo que tengan que hacer. Pero dice que no, que a Edwin ella se lo preparaba por el hecho de que estuviese allí con ella y echase el reto, ¿no? Bueno, pues Edwin se dirige a su casa ese día a recoger esa comida y están allí manteniendo una charla y entonces él le dice que se va a venir de viaje a España, que va a Chile y de Chile viajará a España, ¿no? En ningún momento le dice a nadie que tiene pensamientos de hacer un viaje a Tailandia. Él sube una foto dos, tres días antes de que ocurre el crimen, en la que se ve en una lancha con unos amigos en Fuerteventura. En esta lancha, además ella nos dice, esos son los amigos de Daniel, se ve que él está en España y que sale de España con dirección a Tailandia. Esto es bueno saberlo porque así podéis marcar la ruta y las cosas que han ido pasando, ¿no? O sea, él sale de Fuerteventura hacia Tailandia y casualmente pues no está, no está Daniel, ¿no? Ahí en Fuerteventura, sino que lo espera en Tailandia. Bueno, él se va de aquí a Tailandia y ¿cuándo se entera ella que Edwin está allí, no? Bueno, pues resulta que ella en una de estas historias de Instagram que le saltaban a ella, pues ve que, bueno, que Edwin ha subido unos vídeos en la ciudad de Bangkok, ¿no? Que hay unos vídeos y a ella le llama la atención. Entonces lo llama y le dice, o le habla por privado, le dice, oye, ¿tú dónde estás? Tú estabas en España, ¿esto dónde es? Y entonces él le dice, oye, pues mira, no, estoy en Tailandia, esto es otro mundo, esto es precioso, no sé qué. Entonces empieza a enseñarle, ¿no? A través del móvil, pues la ciudad de Bangkok porque se encuentra en la ciudad de Bangkok. Y entonces le comenta, mañana temprano, pues tengo que coger un ferry que me va a llevar finalmente a la isla de Koh Phangan, que es una isla donde voy a pasar unos días. Es un sitio paradisíaco, un sitio precioso. Y total, que siguen hablando y al día siguiente, entre las seis y las ocho de la mañana, ellos hablan desde las seis a las ocho de la mañana, y digo de las seis a las ocho de la mañana porque son las seis y las ocho, ellos hablan dos horas, entre las seis y las ocho de la tarde de Colombia, lo que serían las seis y las ocho de la mañana en Tailandia, porque reciban doce horas de diferencia. Y durante esta conversación él ya va en el ferry de viaje a Koh Phangan, y bueno, él le enseña el ferry, le muestra a la gente que va viajando allí con él, y ella se sorprende, le dice, uy, que gente más guapa, más elegante y tal. Y entonces él le dice, es que el 80, no tengo por qué apuntado, creo, el 80 o el 85% creo que le dice de gente que viaja aquí a estas islas, pues es turismo europeo. Son españoles, franceses, ingleses, o sea que aquí casi todo el mundo que viene, pues es turismo europeo. Ella estaba hablando justo cuando Edwin estaba llegando a Koh Phangan. De hecho, él termina de hablar con ella cuando llega ya a Koh Phangan y tiene que abandonar el ferry. Ella nos comenta que después ya con el tiempo ve esa imagen de Edwin en el muelle de Koh Phangan, con sus gafas, su camiseta azul, y que le llama la atención porque lógicamente esa foto, pues ella estima, porque se la tuvo que hacer Daniel para subirla a él a su Instagram, y que ella ni siquiera le contestó ya esa foto porque ya se puso a trabajar y no siguió con la conversación, ¿no? Pero bueno, para que veáis que él le habla a ella. Es más, mientras va en el ferry le comenta, oye, ¿qué quieres que te lleve? ¿Quieres algún souvenir de aquí y tal? Y ella le dice, oye, pues mira, sí, tráeme una blusa con los colores de allí, ¿no? O sea, que esa es la última conversación, pues que ella tiene con su amigo, ni lo nota raro, ni lo nota extraño, tiene una conversación totalmente normal. A ella lo único que sí le pareció extraño es que viajase de Fuerteventura a Tailandia, cuando a ella nunca le comentó que fuese a ir a Tailandia, y bueno, pues además va desde España, ¿no? Y eso sí le llamó la atención. Y ya, bueno, pues a dos días, día siguiente, ¿no? Al seguir al otro, pues una amiga le escribe un mensaje y le dice, oye, ¿cómo estás? Y tal, y entonces ella le dice, ¿no? Bien, trabajando y tal. Y le comento, ¿no te has enterado? Y entonces dice, ¿no? ¿De qué? Y entonces la llama y le dice, no, que Edwin ha desaparecido, lleva un día desaparecido, y han encontrado un cuerpo desmembrado y parece ser que ese no. Y bueno, pues ya podéis imaginaros el dolor que embarga esta mujer cuando se entera que su amigo, pues probablemente haya fallecido en este viaje, del que ya os vuelvo a repetir, no tenía constancia absolutamente nadie. Bien, ahora voy a leer otra parte que me dice también que quiere que la lea textual, tal como sale de su boca, y os la transmito. Dice, como vocera en este momento de la familia y amigas de Edwin, pido y ruego, no solo en España, que si tienen sangre en las venas, no comenten lo que no conocen, y no cuenten mentiras, sin conocimiento de causa, sin conocer a la única víctima, que es al que quieren hacer pasar por malo. Por favor, piensen en unos padres que son de la tercera edad, y en una hermana, los cuales sufren lo insufrible, y van a seguir sufriendo por el resto de sus vidas. Tengan consideración por esas personas. Bien, también nos habla, se mira del incidente o de la historia esta que surgió con el tema de los 80.000 dólares. Bien, esta historia nos dice ella que salta en España de la mala información, o de una información errónea, falsa, que surge en España, y que Darling, en el momento en el que van a entrevistarla, ella está, imaginaros, ¿no?, con todo el dolor, con toda la pena, se acaba de enterar, le ponen un micro en la boca, además había una abogada, una chica, que se le acerca y ella se deja asesorar en ese momento por esa abogada, y ella, digamos que según nos comenta Samira, repite lo que le dicen que repita, ¿no? Y a ella le dicen, oye, hay 80.000 dólares, es de tu hermano, y ella, bueno, pues será de mi hermano, le dicen que digan que era para ahorrar unas máquinas, y bueno, pues ella, digamos que repite más o menos pues lo que le dicen que vaya repitiendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando se preguntan por rumores, pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Que se crea una confusión, tienes una persona que mentalmente ahora mismo no está bien, que acaba de sufrir una pérdida tremenda en unas circunstancias horrorosas, que está viendo todo el circo mediático que se está montando, pues, oye, es lo que hay, ¿no? Bien, voy a transmitir algunas cosas que me dijo que dijese tal cual, en sus palabras exactas. Dice, como muestra un botón, el abogado Luis Romero, que se dijo había sido contratado por la familia, nunca tuvo poderes firmados por estos. Es una vil mentira, como muchas que se han contado en España. Bien, también nos dice, un asesinato tan cruel que sirva al mundo de experiencia para desconfiar de la gente y para que no se le aplauda a un asesino de esta calaña. Algo tan vil, tan cruel, que abramos los ojos, el mundo, y no nos dejemos llevar por caritas bonitas y conozcamos bien a la gente. Sigue diciendo, como abogada, aunque aquí habla como amiga y vocera de la familia y las amigas de Edwin, pero esa abogada, dice, como abogada, aconsejaría que aun teniendo hipótesis, cosas que yo misma tengo, no las digan, porque no hay pruebas de nada y todas son mentiras, y mentiras vertidas sobre Edwin. Otra cosa que también dice es, no me interesa de quien sea hijo un asesino confeso, porque al final es eso, un asesino confeso y un peligro para la sociedad. Y por último, nos dice, respeto a la policía de Tailandia, lo que ocurrió de puertas para adentro en esa habitación nunca lo vamos a saber. Yo tengo muchas dudas y tengo mis propias hipótesis, pero no puedo decirlas porque no tengo pruebas. Bien, y hasta aquí el comunicado o esta pequeña entrevista, charla, llamadla como queráis, que me han autorizado a deciros, que me han autorizado a contaros esta persona, Samira, que se ha hecho portavoz o vocera, como lo llaman ellos, de la familia y las amigas de Edwin para poder darlos. Recordad que se estaba diciendo que no iban a hacer ningún comunicado, bueno, pues aquí tenéis el último que se ha hecho, no lo han hecho a nosotros, Samira Dumet Zarur, como vocera, portavoz de la familia y amigos de Edwin. Han tenido a bien entregarnos este comunicado a nosotros, nos han dicho que solo confiaban en este canal, porque hemos tratado este asunto de una forma seria y coherente, bajo, lógicamente, su punto de vista, ¿no? Porque imagino que mucha gente pensará todo lo contrario. Pero bueno, aún así, yo les estoy eternamente agradecido de que hayan confiado, de que me hayan dado, incluso diría que parte de su amistad, ¿no? Y que, bueno, que aquí me tenéis, ya sabéis, acabo de daros, creo que el comunicado más importante que han hecho desde Colombia, ¿no? En el que se han despejado bastantes dudas. Hemos conseguido saber si verdaderamente Edwin era ese millonario que mantenía a Daniel a todo trapo, a todo tren, ¿no? Hemos sabido también, incluso, que tuvo que financiarse el viaje a Colombia. Hemos sabido también que tenía pensamientos de abrir, ya no de abrir una porque sería, sino de participar o ser socio de una que ya existía. Por lo tanto, tiene que haber más personas que conocían a Daniel dentro de ese círculo gastronómico. Es más, él cenaba con estas personas, ¿no? Hemos conocido incluso que Samira pues tuvo un pequeño contacto con él, ¿no? Hemos conocido cómo se fraguaron esa conversación con Darling sobre los 80.000 dólares. Hemos conocido cómo viaja a Tailandia, las escalas que hace y qué recorrido sigue. Hemos conocido que Chile le iba bien porque quería seguir con su clínica abierta, aún incluso cerrando la de Colombia y, en un futuro, asentándose en España. Bueno, creo que hemos comentado muchísimas cosas que nunca habían salido de boca de los que tienen que salir, que son los que lo conocen. El resto especula. Fijaros si especula que se hablaba de propiedades que no tiene. Como ha dicho ella, oye, señores, aquí estoy yo, podemos ir cuando queréis al registro y lo comprobáis. Creo que con eso se dice todo. Os dejo este vídeo. Espero que os haya abierto la mente a muchos, que muchos cojan cosas de él y detalles que puede ser que os hagan pensar, como he dicho al principio, muy diferente o de forma muy diferente en cómo pudo haber ocurrido este crimen. Y nada, poco más. Desde aquí me despido. Un saludo y hasta el próximo.